Música Cuando vivo solo sueño un horizonte de falto de palabras en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada y tú estás junto a mí aquí en un corazón preparado del río por un aviso oye, llámame yo volaré a tu mundo lejano por ti volaré espera te llegaré mi fin destruyendo eres tú para vivirlo los dos por ti volaré por cielos y mares hasta tu amor abriendo los ojos por mí contigo viviré cuando estás me ganas sueño un horizonte de falto de palabras ya sé que siempre estás allí allí por ti la luna de ella para mí Oraré, mi fin de traje ser tú, para vivir solo por ti, volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, continuo yo viviré por ti, volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré por ti, volaré. Volaré.